Maxitecnología, calidad, servicio y seguridad trae para ti el nuevo GPS Swiss Gadget 508GS. Maxitecnología, calidad, servicio y seguridad trae para ti el nuevo GPS. Maxitecnología, calidad, servicio y seguridad trae para ti el nuevo GPS. Maxitecnología, calidad, servicio y seguridad trae para ti el nuevo GPS. Dentro de 200 metros, gire a la izquierda en Calle Pinto Lugo. Después, gire a la izquierda. Coja la siguiente curva a la izquierda. Después, gire a la izquierda. Coja la siguiente curva a la izquierda. Después, llegue a su destino. Ha llegado a su destino. El paquete te incluye. El GPS Swiss Gadget 508GS. Instructivo. Soporte para parabrisas. Cable USB. Cargador para auto. Y cargador de pared. Y recuerda, con Maxi Tecnología tu compra está asegurada. Somos usuario certificado por Mercado Libre. Y somos también Mercado Líder.